A tu vera Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta Que no pisase de noche las piedras de tu calleja A tu vera siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya Hasta que por ti me muera Mira que dicen y dicen Mira que la tarde aquella Mira que si fue y si vino de su casa a las las maras Y así mirando y mirando Y así empezó mi sequera Y así empezó mi sequera A tu vera siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Que no vivías en tu pozo Que no jurase la reja, que no mirase contigo La luna de primavera A tu vera siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Ya pueden clavar puñales Ya pueden cruzar tijeras Ya pueden cubrir con sal Los ladrillos de tu puerta Los ladrillos de tu puerta Ayer hoy, mañana y siempre A tu vera siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya Hasta el día en que mi mujer A tu vera siempre a la verita tuya